Dios sea bendito, buenos días. Hoy tenemos una sorpresa grandísima. Estamos en la novena del Sagrado Corazón, el cuarto día. Y queremos pedirle a Dios que los bendiga, especialmente a todas las familias. Que llegue con su corazón lleno de fuego y de amor. Arder en sus vidas, en sus corazones. A traerles paz, gozo y alegría, y bendiciones abundantes. Queremos pedirle también a nuestro Señor que escuche sus plegarias y sus oraciones, y todas las peticiones que tienen en su corazón. Que Dios bendiga también a todas sus familias, y a los padres de hogar. Oh eterno Padre, oh divino Espíritu, mi Dios, uno en la esencia y trino en las personas, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a tu majestad, y te adoro por todos los que no te adoran. Te amo por todos los que no te aman, te conozco por todos los que no te quieren conocer, y te pido por la sangre preciosa que en la cruz derramó este divino Señor, su corazón amante, la conversión de todos los hombres, y que ellos llenos de gracias, para que viviendo santamente, te alaben con los ángeles por toda la eternidad. Amén. Vamos a leer una parte muy hermosa de la Sagrada Escritura. Y dice así, Vengan a mí, todos los que están cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo, y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas encontrarán descanso, alivio y paz. Hoy nuestro Señor está presente con nosotros, y quiere darnos su ejemplo de trabajo, de trabajo en el hogar, como en la casa de Nazaret, con la Santísima Virgen. Trabajó 30 años silencioso, y también, después salió, salió a trabajar, a sanar a los cojos, a dar vista a los ciegos, a liberar el cautivo. Hoy en día, los hogares necesitan también de la presencia del divino corazón de Jesús. Los padres de familia son generosos, trabajan arduamente para bendecir a sus hijos con su pan, y también con su amor, pero necesitan intimidad y tiempo de oración, de encuentro con la persona del divino corazón de Jesús, para que sus vidas cobren sentido, fuerza y alegría. Y empieza por los padres, especialmente por el papá. Los invitamos, en nombre del corazón de Jesús, a que abran sus vidas, y sus trabajos se conviertan en júbilo, en gozo y en alegría, y puedan vivir la presencia del Señor en sus hogares, y con sus hijos, conviertan todo en un oasis de paz, y el trabajo se convierta en el gozo, como Jesucristo, como el divino corazón de Jesús, que siempre, mirando al Padre, cuando creaba, Él también creó, siguió creando como el Padre. Así los padres de familia, siguen creando, siguen actuando, en el nombre de Dios Padre, como Jesucristo, su divino corazón. Nuestro refugio y nuestra alegría, nuestro descanso y nuestra paz. Gozos para el día de hoy Pues eres de nuestro amor, el más tierno y dulce encanto, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. En este pan escondido se encuentra tu corazón, para dar paz y perdón al que llega arrepentido. Escucha, pues, el gemido que eleva el alma, entre tanto todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Esta cruz es el emblema de tu ternura y amor, asilo del perdón, consoladora en la pena, y por esto el alma llena de gratitud, entona un canto, todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con la corona ceñido de espinas, tu corazón nos muestra la compasión que por el hombre ha tenido, y por eso nuestro olvido te hace sufrir. Oh amor, santo amor, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Con una lanza atrevida, abrió el soldado tu pecho, y allí nos das el derecho de ir a buscar acogida. Por esto el alma afligida, cambia en gozo su quebranto. Todos los hombres te adoran, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. De tu entrabierto costado, brota a torrentes la vida, en él se encuentra acogida, la encuentra el triste, el desamparado, el que está herido y enfermo. Por eso el que te ha gustado, te dice lleno de encanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Mas no solo el costado, la cruelanza desgarró. A tu corazón llegó, dejándolo atravesado. Oh, cuánto Jesús amado, te debe mi alma. Por tanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Aquí, en este sacramento, tu corazón palpitante, nos brinda Jesús amante, el más sabroso alimento. Eres el amor, el portento, más que asombra al mundo. Por tanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Conociendo tu ternura, ¿cómo puede el pecador abandonarte, Señor, por buscar la criatura? Venga pues toda el alma pura y diga bañada en llanto. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Por las penas interiores de tu amante corazón, haz que en esta santa contrición te busquen los pecadores. Escucha nuestros clamores y por fin en nuestro llanto, todos los hombres te adoren, corazón amable y santo. Todos los hombres te adoren, corazón amable y santo, amable y santo. Seguros de que Jesús, su corazón divino nos bendice, terminemos nuestra oración diciendo, Oh corazón sacratísimo de Jesús, digno de la adoración de los ángeles y de los hombres, por ser la fuente de todos los bienes, el refugio de los pecadores, el consuelo de los afligidos, la alegría de los justos y el objeto en que más se complace la Santísima Trinidad. Oh corazón dulcísimo de mi Jesús, yo te adoro con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con todo mi ser, desde lo más profundo. Te alabo con las lenguas de todas las criaturas, te ofrezco las alabanzas de los más amantes serafines y las que eternamente te dará el purísimo corazón de María, mi Señora y nuestra Madre, Madre de la Santa Iglesia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.